Disculpe amigo que lo corte, usted ha visto que hay varios candidatos ahí políticos que no son padres de familia del CEPU, ¿están en esa marcha? ¿Esto contamina? ¿Esto tergiversa? Poco los padres de familia que han asistido, mayormente han asistido los candidatos, y los candidatos me parece que aquí no tienen que ver nada, es un trabajo netamente de los padres de familia, alumnos y autoridades que tienen que trabajar, nuevamente le repito, en levantar las oxaladas lo antes posible para que nuestra universidad sea licenciada. Lamentablemente no va a haber examen de admisión, es doloroso, te vuelvo a repetir doctor, para toda la juventud Iqueña, para todos los padres de familia y para todo Iqueño nos duele no haber un examen de admisión, que tantos jóvenes se van a truncar sus gas, las aspiraciones de ser algún día profesional para el bien de su familia y para el bien de nuestra región Ica. Muy amable, doctor. Gracias. Bien, muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias, tiene toda la razón, no contamine, tienen que ser los padres de familia, y no se engañen. Yo he dicho hace varios días, la ley es tácita, es tajante, y no se necesita ser estudiante de Derecho para poder interpretar la ley. No hay, dice la resolución 016 de la SUNEDU, no existe por un año, se suspende toda modalidad de ingreso, vía CEPU, vía Ordinales, no va a haber examen de admisión. Aquí no hay sentimentalismo, no que voy a hablarle al presidente, que voy a robarle al presidente, no, no existe. El presidente, el UMINEDU, es un ente autónomo, a la SUNEDU igual, aquí no hay intromisión de poderes. Entonces, ¿por qué le crean falsas expectativas? Eso es peor que no licenciar, crear falsas expectativas. ¿Dónde están los muchachitos, los mil muchachitos del CEPU? No están, no marcharon. Estudiantes, un decano comprometido en actos de corrupción, denunciado ante la SUNEDU, denunciado al Poder Judicial. Esta situación ha sido lo que se ha dado. ¿Por qué ir a una marcha tratando de jalar agua por un molino? Eso desnaturaliza, eso tergiversa una marcha. Está bien, salgan a marchar con aspiraciones propias, identificados con el problema, no aquellos electoreros. ¿Qué hace ahí el chuncho Ruiz, Emilio Ruiz? Entonces, quiere ser candidato hace mucho tiempo, nadie lo empelota, se cree la máxima expresión de la política, premio Nobel de política. Es el único que sabe de política, el que puede dar y pueda emanar un comentario y que pueda poner en la vía de conocimiento lo que muchos saben en política. Son aquellos que se masturban la mente en política. Los que en su mente hacen la revolución, mejoran las cosas. Igual Pancho Massa. Mucho habla. Los que no han hecho en su vida estudiantil, quieren hacerlo ahora, que es una profesión que ni siquiera ejerce. Pancho Massa no ejerce el derecho. Y va a marchar por sus hijos. ¿Cuál hijo? Sus hijos no estudian en la Universidad de San Luis de San García. No están afectados por el CEPO. Igual a la espillaca. En su programa hace días se está convocando a la gente para marchar, que firmemos un pacto de compromiso en memorial de todos los candidatos para presentar la vizcarra para que exima esos exámenes de admisión. Eso se llama populismo. Eso se llama populismo. Eso se llama engatusar, engañar a la gente, a la espillaca. Que todos los candidatos firmen para que él sea el abanderado y se lleve el rédito de los votos de la gente. Decir, sí, está luchando por la gente del CEPO. Va a haber examen de admisión. No engañes. Estás engañando de una forma vil a la gente del CEPO. No va a haber examen de admisión. No lo dice Carlos Falcón. Lo dice la ministra y lo dice la ley claramente. Así que no engañen. No mojen. ¿Qué representación de personaje puede haber si puros políticos que van en busca de un voto, de ganar cámaras, de decir, sí, están luchando, ok, me pongo ahí. No contaminemos la lucha. No contaminemos el deseo y el anhelo que le han cortado y le han truncado a mil jóvenes que querían estudiar en la San Luis, de poder ver una carrera, de realizarse una carrera profesional para salir adelante, para sacar adelante a su familia, para sacar de la postergación, el atraso, la pobreza a su familia. Le han negado ese sueño, le han truncado, le han cortado la matriz umbilical a estos jóvenes. Y vamos a aprovecharnos ese ser malo, ese ser malvado, ese ser aprovechador. Pues estoy hablando mal. De repente debo estar hablando mal. De repente la razón tienen estos políticos, estos candidatos, estos politiqueros. De repente. En otros países la marcha no se contamina. Mira la protesta que hay en Francia hace mucho tiempo por parte de los chalecos amarillos. No hay líderes. Todos son iguales. Las peticiones son de acuerdo a las propuestas que dan o protestas que hacen de mejorar los servicios de calidad, mejores salarios, mejores condiciones de vida. Aquí no. Aquí yo voy y salgo a marchar. Bueno, mañana me presenta el candidato y salgo a marchar por la gente del CEPU. Ah, vamos a luchar, examen de emisión, sí. Me voy con la gente de que quiere titulación, sí, titulación para la gente pobre, los títulos de propiedad. Ese es el aprovechador político. Y de esos hay varios en ICA. Vamos a la pausa, amigos. Regresamos con más. En la tinguiña inauguraron también pistas y veredas. En la tinguiña, en el sector de Caracas y Río de Janeiro. Hablamos, no estamos hablando del extranjero. Acá estamos hablando de la tinguiña alta. Pausa, regresamos. Sin tener cola de pez, mi escama sobre su cuerpo, una linda cholita y queña, en sirena se tornó. Esbelta figura ella. Sin tener cola de pez, mi escama sobre su cuerpo. Una linda cholita y queña, en sirena se tornó. Esbelta figura ella. Sin tener cola de pez, mi escama sobre su cuerpo. Una linda cholita y queña, en sirena se tornó. Esbelta figura ella. Sin tener cola de pez, mi escama sobre su cuerpo. Una linda cholita y queña, en sirena se tornó. Esbelta figura ella. Sin tener cola de pez, mi escama sobre su cuerpo. Una linda cholita y queña, en sirena se tornó. Vamos a participar del curso de titulación 2019-2 para optar el título profesional de abogado, licenciado en administración de negocios, contador público, licenciado en psicología e ingeniero de computación y sistemas. Inicio de clases, 14 de diciembre. Los interesados pueden ingresar a su cuenta de intranet, opción prematrícula, programación para titulación, o dirigirse a la oficina de grados y títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista, carretera Panamericana Sur, ex kilómetro 300, Langostura, Subtanjaya, Ica. Universidad Privada San Juan Bautista, más de 22 años preparando el camino. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica. Muy pronto en Chincha, la apertura de la oficina descentralizada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica. Amigo Chinchano, ya no tendrás que ir hasta Ica a tramitar tu brevete. Muy pronto, todo lo podrás hacer aquí, en Chincha. Examen médico, examen de conocimientos, examen de manejo, y todo esto gracias al plan de descentralización del Gobernador Regional, Javier Gallegos Barrientos. Moderno local. Equipos de última generación. Nuevo circuito de manejo. Muy pronto, en Chincha, sacar o renovar tu brevete, será más rápido y más práctico. Ingeniero Javier Gallegos, Gobernador Regional de Ica. El futuro es ahora. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica. La Universidad Privada San Juan Bautista convoca a docentes especialistas en odontopediatría, rehabilitación oral, cirugía bucomaxilofacial, pacientes especiales, endodoncia, periodoncia, ortodoncia. Requisitos, tener grado de maestro registrado en SUNEDU, ejercicio de la profesión acreditado con certificados o constancias, mínimo 5 años, ejercicio especializado en la docencia universitaria, mínimo 2 años. Los interesados, enviar su currículum vitae de forma virtual al correo josecarlos.rosas.edu.p o presentarlo a la Escuela Profesional de Estomatología hasta el 23 de noviembre. Carretera Panamericana Sur, ex kilómetro 300, Langostura, Subtancaya. La Universidad Privada San Juan Bautista Llegó el momento que tú también formes parte del progreso. Amnistía Tributaria 2019 Sin intereses ni moras. Descuento del 50% de la deuda en arbitrios y el 100% de descuento en la deuda de autovalúos. Tienes hasta el 30 de noviembre porque después aplicaremos la cobranza coactiva. Amnistía Tributaria 2019 Paga tus tributos. La tinguiña es primero. Municipalidad Distrital de La Tinguiña M. Massa Contesta Amnistía Tributaria 2019 Amnistía Tributaria 2019 Bien, seguimos en El Poder de la Gente a través de Canal 35. Nos pueden encontrar en las redes sociales, también como El Poder de la Gente TV ICA Perú. Y nuestro número de teléfono es 956-066-168. Pueden llamarnos para comentario y también al teléfono fijo. Ponme en pantalla, por favor, el teléfono fijo. Vamos con el teléfono fijo. ¿Ah? Ponme en pantalla. Bien, hace unos días ha colapsado nuevamente el desagüe en Los Aquijes, en Pariña Chico. Esta obra fue ejecutada muy mal, muy mal. No tiene recepción de obra de parte de Mapica, la empresa que construyó este desagüe en la época de Cañita. Se gastó mucho dinero. Hubo adendas, presupuesto sobrevalorado, adendas, aumento, corte de obra, aumento, adendas, que favoreció finalmente al exalcalde Carlos Osorio Vargas, el popular Cañita. Esta es la obra más hecha que dejó en Los Aquijes. En Los Aquijes en todo momento se revienta el desagüe por todos lados. La gente tiene que vivir en un estado de inanición, de poder oler esos olores nauseabundos, fetios, propios del desagüe, amigos. Hoy fue Pariña Chico, anteriormente fue los Yupanquis en el sector, después la Solano, en Los Piscontes se rompe el desagüe. Se rompe y tardan para poder arreglar este tema. Nos llegan imágenes de los pobladores cansados y hartos de esta situación. Y lo peor, que no se puede arreglar esta situación, porque la alcaldesa está gastando los recursos en algo improductivo, en algo banal. La elección y coronación de la reina ha sido a todo dar. Viene el aniversario de Los Aquijes, van a celebrarlo. Tiene derecho a celebrar este pueblo mientras un sector de la población vive inmerso en la porquería, en los desagües, en los olores fétidos, nauseabundos que emanan estos desagües, que se revientan por todos lados. Es una coladera el desagüe de Los Aquijes. El exalcalde, que hoy es el alcalde tras las sombras, el que digita, el que gobierna, el que da la buena prueba a las obras, el que pone a trabajar a sus hermanos, el que sigue gobernando Los Aquijes, no forma camuflada, sino descarada, el cañita, él está tranquilo llenándose los bolsillos de plata. Por corrupto no puede ser alcalde, visiblemente, electo por votación popular. Tienes que poner gente que te secunde para que después siga gobernando como lo estás haciendo. Vamos con las imágenes del desagüe colapsado en el sector de Pariña Chico. La gente está protestando. ¿Tenemos el que nos ha mandado WhatsApp? Así está, miren. Eso es en Pariña Chico. Así está. ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? ¡Vale, audio! ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De los Aquijes. Está mal en peor. Y no me atrevo a decir que si hubiese ganado Moroto, Edgar Moroto hubiese estado mejor los Aquijes. Estaría igualito. Porque Moroto no ata ni desata, ni de director regional de trabajo, porque ahí solamente se dedica a hacer ferias para jalarle gente a las agroexportadoras. Nada más. Está de capataz, está de peón, de jalador de los agroexportadores. Le dan, tengo 200 pasas para agrícola beta. O sea, agrícola beta ya no sale a perifonear, ya no sale a ser sorteo rifo para conseguir gente para que trabaje. No, lo hace a través de este improductivo y arreglador director regional de trabajo, Edgar Moroto. Si hubiese sido alcalde, igualito, porque eso todo lo ven comisión, todo lo ven comisión, todo lo ven coima. Igualito hubiese estado en el atraso y postergación. Que algo destacable ha hecho en los Aquijes la alcaldesa. Algún vecino llame y me dice, señor Falcón, está equivocado. Es una buena alcaldesa, Hermelinda Alejos. Yo recién la he conocido hoy día que estaba en el estrado, la presentaron, la flamante alcaldesa. ¿Qué tiene de flamante? ¿Qué? ¿Flamea? ¿Qué ha hecho algo bueno por los Aquijes? Hasta ahora. ¿Un año va a cumplir? Nada. ¿Quién gobierna? Cañita. Esta es un títere. Esta alcaldesa es un títere que sigue los designios. El hermano de Cañita, Ameco, desempleado, lo han puesto a trabajar ahí. Toda su familia está trabajando. Ese gobierno que quería la gente de Cañita, pobrecito, hay que votar por él. Ese gobierno que quería, le ha puesto un mal desagüe. Y eso es lo que querían. Tenemos imágenes de otros. Otras imágenes sobre el desagüe. Una foto que nos envían. Ahí están inspeccionando para ver que... Puras inspecciones, consultorías para solucionar el problema. Pásame. Ahí están. Los técnicos. Cinco para ver. Ahí tienen que meter hidrojet. Ahí tienen que desahogar. Tienen que cambiar tuberías. Ese proyecto está mal ejecutado. No tiene caídas. No tiene motobombas para poder rebombear esa situación. Así se ve esta situación en los Aquijes. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Qué esperan? ¿Vacar a la alcaldesa? Después arreglan los vacadores. En los Aquijes siempre plantea la vacancia, la revocatoria y después arreglan. Después arreglan. Así está el camino a Pariña Chico. Desagües en la vía principal. Nadie dice nada. Nadie. Ahí lo dejamos. Vamos a ir. Mañana vamos a estar de gira. Hoy día no he podido ir por el lado de Casuarinas, por el lado de la Poruma, que nos dijeron que funciona una avícola, que pelan pollos toda la tarde, toda la noche. No he podido ir. Hoy día trabajo bastante en la mañana. Hemos estado cubriendo información en el río Ica, en la Tinguiña, en varios sectores. Bien. Hago otro tema, amigos. Ayer comenté la presencia de una candidata en la ciudad de Ica. Vamos a conversar. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Hola. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿De qué sector llama? Sí, estoy llamando de aquí, de los Aquijes. Sí, ¿cómo estás? Dígame. Como decíamos, lo que pasa es que, claro, se cree que muchas, muchas, este, el estado siempre se para colapsando por Parilla y Chico, por acá por la Solano. ¿Debido a qué es? Es la mala ejecución del señor Carlos Osorio Vargas, que ejecutó con la empresa Gran y Montero, la troncada la hizo en Manpica, con 5 millones, y los anexos lo hizo, este, Gran y Montero, en Viejo Valverde, lo hizo Yauría, Guamanguilla, Peña Chico, Garganto Barrio, por eso, por esos sitios. Ya. Y por eso que siempre. No la ejecutaron bien, ¿no? Importante. No, ve, no, 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 no lo ejecutaron bien, ve. Por eso que se para colapsando siempre la cámara de rebombeo de acá en Rosario, tampoco, no lo han implementado al 100%. No funciona la cámara de rebombeo acá en Rosario, en el, este, en el estadio también hay una cámara de rebombeo. Ya. Antes de llegar a la Solano, por los yupanquis también reventó hace dos meses por ahí el desahogado y varios días estuvieron con problemas, ¿no? también lo encontraron que no hacen limpieza aparte de esto señor pero ahorita en todos los aquí que falta hacer limpieza cuando han venido a ejecutar la pista han dejado hormigón y está para hacer limpieza también por lo que ya tiene varios años y no le hacen limpieza y cada buzón en todos los aquí que tienen que hacer limpieza en todos los aquí y eso tiene que hacerlo en Mavica y también la alcaldesa Mavica también tiene lo que es cercado y a todo alrededor los caceríos tienen la JAS ahora se nota el trabajo de la alcaldesa elabora por su pueblo manifiesta que Cañita atiende a partir de las 5 de la tarde y su hermano Meco trabaja ahí su hermano Meco trabaja acá en Rosario en la biblioteca trabaja ahí en la puesta de Rosario también trabaja ahí también está de director de ahí tiene su nombre esto también trabaja ahí en la puesta de Los Equis y también cobra recibo por honorarios ahí en en este en la municipalidad bien bien en todo caso en conclusión esa obra fue mal ejecutada en la época de Cañita se demoró mucho en hacerlo sobrevaloró la obra y no funciona ese desagüe puso tubos antitécnicos está judicializado en la chilana cuando vinieron a ejecutar el el la pista compactaron y y como estaba judicializado el señor Carlos Rosario Barca dice que el encargado de que entregaba los tubos ha entregado mal dice y puso unos tubos que costaban en el perfil costaban 120 y él puso 100 de 55 o sea de menos precio y de baja calidad de baja calidad por eso que no funcionen todos los no funcionen sino que Carlos Rosario Barca que quiere que pase el tiempo y ya como para justificar que ya tiene 20 años y ya trabajó y ya está obsoleto eso es lo que quiere dar justificando nada más y volverlos a cambiar a volverlos a cambiar y ya él ya se tiró la plata jodió al pueblo toda la vida vivimos así con un caracho con ratas acá en la casa y él tranquilo y sabiendo la población que ha sido ¿por qué lo realicen? ¿por qué votan por él? ¿cuál es su estrategia su táctica que hace con la gente? ¿en qué? ¿por qué votan por él? ¿pone una candidata y sale electo? Es que Carlos Rosario Vargas como maneja plata maneja dinero ha ido en casa en casa regalando este víveres regalando cositas para su casa y así a las 2 de la mañana como un delincuente sorprendiendo a la gente y la gente pobre humilde la ha recibido porque Carlitos Osorio siempre es así trabaja así siempre trabaja así el señor por eso que engaña a la población la gente pobre humilde de acá de Rosario que trabaja en la agrosoportadora siempre les engaña así en Yaborilla en Pueñachico en Las Solanas hay gente que necesitan ahí le da le da sus víveres y les engaña bien muchas gracias por la valentía que tienes de agarrar un teléfono y conversar lo que pasa en Los Aquijes poca gente lo hace muchas gracias te felicito ok ya muchas gracias así debe ser la gente ha llegado el momento de romper el impacto infame de hablar a media voz hay gente que murmura para entre dientes y pocos tienen la valentía en Los Aquijes pasa esto es un pueblo abandonado es un pueblo que no tiene obras que no tiene futuro que gobierna otra persona y la alcaldesa está como la reina Elizabeth reina pero no gobierna ¿cómo está? buenas noches buenas noches Carlos ¿de qué sector nos llamamos? de Parcón de la zona alta ¿cómo estás? mira hace cuatro días que no recogen la basura en la zona alta desde el día sábado hasta el día martes ¿por qué razón? las razones se desconocen pero de repente es porque le faltan las llantas a los carros pobres carros es como ponerse ternos y tener los zapatos con hueco lamentablemente es para el jefe que no tienen mantenimiento esos carros esos camiones compactadores pero eso sí yo creo que se están despreocupando a la limpieza pública porque cuatro días tener basura en las calles ya imagínate es un foco infeccioso un llamar a la atención a las autoridades actuales bien ¿desde cuándo no pasa el camión recolector de basura en Parcona? desde el día sábado ¿en qué sector? zona alta en la zona alta de Parcona la zona alta de Parcona bien muchas gracias son cuatro días y es lamentable ¿no? bien ok y no es primera vez se está acostumbrando a hacer eso en varias oportunidades no es primera vez bien muchas gracias hola buenas noches ¿cómo está? buenas noches buenas noches habla una moradora de Gargantos ¿cómo está señora? buenas noches y todo Gargantos está cochino ¿por qué razón? no pasa Gargantos Barrio no pasa el carro de la basura las calles están todas cochinas no sé qué cosas la alcaldesa el alcalde todo está cochino y y está y los niños están por ahí y todo está asqueroso o sea que pedimos que pongan más este empeño en la alcaldesa hacer su trabajo bien ¿cuántos días no pasa por ahí el camión recolector de basura en Gargantos Barrio? solamente pasa los lunes y los viernes pero hace ya una semana que no pasa ya y la gente acumula en las esquinas en los en los lotes la basura sí incluso en la parte de afuera del de la pista hay como un paraderito así lo llenan de basura pero necesitamos que que haya más limpieza ¿no? y usted una opinión le pido señora usted está de acuerdo que los aquí por sector están llenos de basura el desagüe colapsa como en Pariña Chico inundada de desagüe de mal olor y la alcaldesa festejando el aniversario para traer orquestas festejando y eligiendo a la Miss aquí para demostrar qué cosa ¿usted cree que eso es correcto? no no me parece la alcaldesa debe de ocuparse de la necesidad del pueblo más no gastar la plata en diversiones vanas ella tiene que preocuparse por la por la limpieza por la el bienestar del pueblo para eso ha sido elegida no para que esté gastando la plata en fiestas en chupaderas gratis bien muchas gracias señora gracias por llamar ya gracias ahí está pues hay mujeres valientes que se atreven a llamar y decir pasa esto pasa esto pasa el otro nos adquijes ¿ah? si este tema querían tocarlo hace días con el tema pásame las imágenes del desagüe así va a celebrar el aniversario de los aquí que buena noche ¿cómo está? buena sí hola un poquito fuerte hable por favor un poquito fuerte lamentablemente la alcaldesa es una decepción participando de los aquí ¿por qué motivo? dígame es una decepción la alcaldesa porque realmente no un poquito acérquese más al teléfono acérquese más al teléfono la fiesta es la pera con un grupito de ahí para repartir los pisos por acá por allá cargando ya con su pareja para eso nomás se le ve lamentablemente los pueblos acudeños no tienen nada yo no sé si recién hoy se oye que hay con su cariño yo quiero que usted venga a Rosario en este fin vive acá pero ni la cara se le ve a la señora hace dos meses me equivoco usted se ha venido plantando en la avenida principal guarango lamentablemente vaya a ver que guarango uno guaranguito de cuatro minutos el cual ni siquiera ha tenido la desfachatez ella pero esa tierra sabonarla echarle agua cara cara señor solamente ha venido ha hecho pinta número vaya a ver cómo están resecados esos guarantitos miniatura para mí no sé ella que piensa que con eso va a venir a engañar al pueblo está equivocada nosotros del pueblo estamos viendo estamos como dice que me dice comentarios que ella escucha no ataca al clamor es como decir la posa central de Rosario ha regalado unos baldecitos de pintura nada más y la mano de obra dígame hay gente que está cantidad de gente en el municipio porque no siquiera manda para que hagan el trabajo como debe de ser no el colegio el front lleno de tierra muerta porque no es capaz siquiera de mandar ella bolquetada de la avenida esa piedrita para que los niños tengan un ambiente como debe de ser esos niños salen del colegio es es tierra muerta se hace la señorona que ni siquiera caja por Rosario si no tengo entendido que se va por la avenida esa por detrás la pista esa nueva y no siquiera camina en Rosario no siquiera ve los problemas cuantos problemas ha habido desgracias que hay se les comunica a través del señor Leonardo Herrera a través de Meco ¿no? pero lamentablemente nada nada no ata no desata y da pena pero cada fiesta que hay ahí se le ve a la señora su pareja y dos tres personas más para repartir pisco igual que cañita que está escuchando de repente para eso nomás es bueno la alcaldesa así es el pueblo estamos viviendo ya estamos como dice arca así como usted dice revocatoria es revocatoria pero lamentablemente la revocatoria se sacrifican en levantar la firma ¿para qué? para que uno o dos cánganos lo ven arreglen y adiós pero lamentablemente yo digo el pueblo de los aquí es hora que debemos levantarnos y ponerle el alto a esta señorona porque lo único que ha hecho es crecerse los humos quizás la nube y no la tierra a mí me gustaría que como periodistas vengan a Rosario que es un pueblo ella como alcaldesa debe de hacer algo bueno ¿usted qué cree? que en esos jardineles de la avenida tiene un costo ni siquiera vienen a echar agua han venido una vez como dicen con un tanquecito ya me imagino que durante el año están regando están limpiando sí hay personas que limpian 12 personas pero solamente limpia como dice la avenida y no limpia otras partes es como si condominio San Juan también estamos tributando pero ni siquiera se le ha pedido que entren a limpiar ahí el personal pero nada nada entonces no la alcaldesa no lamentablemente qué decepción tan grande con este señor qué decepción tan grande el pueblo de Rosario está jugando y como dice en cualquier momento estallará así como estallamos ya una vez y que no venga que son apetitos personales apetitos políticos no sino lamentablemente Rosario tiene que levantar otra vez y darle el lazo a esta señora porque nada bueno está haciendo un pie de Rosario cuando ella tiene todas las razas en la tarde para poder hacer algo en Rosario porque realmente nos hace como dice la gente no hemos votado por ella pero hoy ella ha sido advertida ella ha sido recomendada se le ha dicho va a pasar estas cosas así y atrás pero tú tienes que ser así y atrás no he visto oídos sordos pero qué pena dar que cuando al rato acabe ya usted sabe a dónde va a caer esta señorona por no oír y por su aceleridad es lo único que ha ganado durante este año ya porque prácticamente un año ahora ya se viene el aniversario ya me imagino cómo se están preparando para la jarana señor desde vuelta por Rosario ahí va a recoger usted las versiones del pueblo jardineres los carros están en medio del jardiner pero a ella le llega de dar el alto ella no como lo vuelvo a decir no camina tengo entendido por Rosario si no se va por la avenida de la espalda de Rosario así están las cosas de su señor periodista bien y como dice qué pena comprendo su indignación señora su indignación la gente se siente traicionada la gente en los aquí que se siente que dieron la oportunidad a una persona que no era el primer lugar en la lista Cañita estaba en la lista lo tacharon lo sacaron pero él siguió de candidato y apareciendo y decir voten por mí una alternativa y a quién llevó de candidata a una señora que no sabía nada de política menos de gestión municipal y que la manejan que la manejan la manejan que es un títere sentado hay una marioneta los que están haciendo dinero son los hermanos Osorio Vargas Cañita Yango el otro hermano Meco son los que hacen dinero son los que se reparten una campaña electoral tú apoyas un partido otro partido ganan y ahí se encuentran gracias a la APRA le cambió la vida a Cañita si no que hubiese sido su vida en qué hubiese estado buena noche cómo está lo escuchamos de qué sector nos llama Buenas noches la verdad de los Toquíges ¿de dónde? de los Toquíges ¿cómo está? Buenas noches amigo mire no es que no es que esté apoyando a la alcaldesa pero muchas personas como la señora que llamó se jaten criticar de la marionada de la objeción que no sé qué primeramente Los Toquíges es un distrito pequeño que no cuenta con recursos suficientes como lo cuenta La Tinguinha Farcona y quizá Guadalupe ¿no? pero primeramente hay que poner a pensar si la señora como otros ciudadanos pagan sus digamos sus tributos su autovalúos pagan su agua lo que es lo que deberían pagar totalmente para hacer las obras y muchos deben deben una suma demasiado alta en la cual uno no puede mirar su brazo que se molestan decirle a la puerta y eso es realmente increíble que la gente critique cuando realmente el guano no paga otra cosa muchos hablan también de que el señor Cañita como usted dice la señora que sí que está manejando que son títeres etcétera yo creo que a nadie se la puede culpar a nadie se la puede señalar con un dedo mientras no tenga pruebas no tenga pero todo el mundo sabe todo el mundo lo ve a Cañita a las 5 de la tarde del municipio él no trabaja ahí él es el que dirige él es el que licita las obras él ha puesto al gerente no hay peor ciego que el que no quiere ver ¿qué más pruebas podemos exhibir? es pura habladuría es como en el caso del señor Macimiento que hubo que robó a Ixta que matita que no es un montón de cosas y sigue libre ¿por qué está libre? sigue con un ratero corrupto malificación de fondos malificación de obras no sé está libre pero su proceso ha sido sentenciado por peculado en uso por utilizar la camioneta para llevar a sus hijos al colegio San Vicente por eso que le han dado muerte a civil como a Cañita o sea Cañita para usted es inocente no puede postular de por vida por haber negociado terrenos del cementerio de los Aquijes por favor pues por favor no trate de defender lo indefendible aquí hay una cuestión clara el pueblo está en descontento con la actividad de la alcaldesa ha demostrado que el cargo le queda grande mire no es que defienda lo indefendible lo que pasa es lo siguiente y como dice el enemigo de un peruano es otro peruano y lo mismo uniqueño como yo le digo al señor nacimiento un ejemplo normal dijeron que se había robado como 4 o 5 millones de matizas igual que había hecho con el como se llama con el la web del ok ¿entiendes? buenas noches está libre listo muchas gracias por tu comunicación tenemos más llamadas gracias ¿cómo está? buenas noches ¿de qué sector nos llama? bueno yo llamo de acá de Rosario ¿cómo está señora? buenas noches ¿es verdad lo que se habla de la alcaldesa o la estamos difamando la estamos calumniando? no no es la verdad esa señora desde que entró al consejo cambió totalmente y gracias a Rosario entró ella o sea hemos votado por Cañita pero a partir que ella quedó imagínese ella se dedica a las fiestas y solamente hasta su cumpleaños lo celebró allá en los siete halcones a pesar que ella es de Rosario nunca hizo nada acá en los siete halcones eso queda aquí en la entrada de los aquijes ¿no? los aquijes en los aquijes todo es fiesta por ella o sea su cumpleaños al menos acá en el barrio porque ella es de Rosario lo hizo por allá o sea ella está manejada también por Cañita bien muchas gracias señora por su comunicación ahora la plazuela de Rosario venga usted mismo a verificar es un paradero de micros de una service que la alcaldesa no hace nada ni siquiera un parque una iglesia o una cartilla debe de ser acá y no lo hace nada no hace nada por Rosario por su mismo pueblo no hace nada no, no, no ya que nosotros queremos votarla más bien porque nos hemos decepcionado totalmente de esa señora bien muchas gracias por su comunicación ahí está está hablando el pueblo está hablando la gente de los aquijes me escriben en el whatsapp mándenme message en el whatsapp dice hola carlos esa obra de los aquijes tiene problemas de diseño y propiedad donde donde están las cámaras de rebombeo es más emapica nunca podrá recepcionar esta obra porque está siendo administrada por la JAS correcto y la gente no paga como se mantiene y da operación adecuada saludos como está buenas tardes buenas noches los escuchamos en el fijo buenas noches buenas noches si como está amigo de que sector llama bueno aquí en estos casos lamentablemente y los aquijes no solo de ahora sino ya viene ya años ya que verdaderamente hemos tenido mala suerte con nuestros autoridades ediles los aquijes hoy en día es el distrito más atrasado dentro del ámbito de la provincia de Ica no tenemos una buena postamérica no tenemos una gente del banco de la nación que es importante para tanta gente que trabaja en los sectores públicos y debe haber un convenio pero aquí lamentablemente la señora no conoce lo que es la gestión lo que es administración pública lo que es gestión municipal lamentablemente una persona que no conoce su pueblo no avanza es por eso que no avanzamos en los aquijes tenemos muchas cosas que nos faltan en el deporte en seguridad ciudadana en limpieza en salud y eso es un caos en las desquiciadas yo quisiera que la señora alcaldesa buscase si no conoce y no conoce lo que es la administración pública o una gestión municipal debe buscar buenos asesores para que la oriente y vean solamente no estar esperanzado en lo poco que el estado le envía debe tocar puerta al gobierno regional hacer convenios comprobías hacer pistas por ejemplo esa seca la Toledo que sale directamente hasta Parcón y la Quintina ya Parcón ha avanzado hasta Chilarro de Chilarro todo lo que era lo que era la Toledo es una pista que tiene que hacerlo la alcaldesa pero que tiene que tocar puertas tiene que hacer gestión y si no conoce lamentablemente debe buscar unos buenos asesores no estar esperanzado a lo poco que le viene a la municipalidad como dicen los oyentes lamentablemente no hemos equivocado a veces no votamos por ellos quizás pero quien está reemplazando es al señor Vargas pero lamentablemente no conoce la gestión municipal tiene que asesorarse de unos buenos asesores tiene que tocar puertas como lo vuelvo a repetir hoy día los aquí están completamente atrasados es el distrito más atrasado dentro del ámbito de la provincia de Ica y para nosotros nosotros los aquí nos sentimos tristes de tener mala suerte con nuestras autoridades amigos gracias muchas gracias tiene razón que estará pagando los aquí siempre ha tocado malos alcaldes en sección de uno o dos siempre los aquí Cañita lo gobernó como tres veces la gobernó como tres veces que le pasa a ese pueblo yo soy poco de meterme en la vida privada de las autoridades pero la gente dice se celebra su cumpleaños le gusta beber regalar pisco es verdad hace unos meses dos tres meses fui a Iauría un domingo toda nuestra familia mis padres mis hermanos tengo una hermana que es profesora en Iauría Marcela Marcelita Marcela Falcón Guerra es directora del colegio Iauría de secundaria es directora actualmente celebró sus 50 años estaba todo bonito celebramos hubo desfile fue mi hermano Pedro fue mis hermanos Leonel mi papá mi mamá mis hermanos mis cuñadas fuimos porque nuestra hermana nos invitó vamos a apoyar a Marcelita y fuimos como siempre vamos los domingos a visitarla a ella allá en los aquí en Iauría todo estaba bonito a la fiesta salieron terminó la actuación en el patio central pequeño patio un podio ahí salieron a la pista pusieron sillas y empezaron a tocar llega la auténtica puesta por cañita de adónde si no es alcalde la gente empezó a levantar llega la alcaldesa la alcaldesa empezó a regalar trago llegó cañita primero entran así uno va de avanzada y el otro va llegó cañita igualito ah chistoso haciéndose hasta de mariconcito la hace empieza a bailar como mariconcito y todo eso así ha hecho campaña bailando rogando a la gente dando vibres es verdad lo que dice la gente eso conozco yo y en una de esas tragos van tragos vienen yo estaba sentado ahí con mis hijos mi esposa no tomaba porque tenía que manejar y en eso un escándalo en el baño del colegio que paso un escándalo yo ve como curioso que cosa es no se esta peleando una pareja con el hijo de quien el hijo le esta haciendo problemas a la querida de cañita su hijo de cañita le hacía problemas porque la empayó en el baño con su con su hija con su pareja que era de Guamanguilla tiene una pareja en Guamanguilla y tiene otra actualmente en Yauría entonces eso es lo que le da ser alcalde le cambió la vida a la alcaldía tienen propiedades a nombre de otros carros casas a nombre de otros figuran con la esposa para demostrar a la sociedad que son una familia feliz que no lo son y tienen por aquí por allá mujeres le llueven mujeres con que pecata mía de la política pues del diezmo de las obras de la comisión de la cutra del robo del peculado de eso es y eso le ha gustado a Carlos Ramos a Carlos Osorio Vargas eso le ha gustado ahora maneja la alcaldesa la alcaldesa no sabe que es presupuesto participativo no sabe que cosa es un tupac no sabe lo que es recaudar impuestos no sabe está en la luna de la noche a la mañana la puso ahí para que para que le cuide las espaldas y no lo puedan revocar o no lo puedan vacar y se dio con la suerte que es alcaldesa hoy viste mejor ya no es aquella chica humilde que había hay una señora una dama humilde allá trabajadora de los aquijes de los rosarios y su misma gente le dice ha cambiado la forma de hacer es que la política al cargo le cambia la vida la forma de pensar la forma de actuar la forma de vestirse y trata mal a la gente y eso dura cuatro años y en los aquijes siempre se ha dado la revocatoria sale Lucho Hernández ahí con su lista de revocatoria sale Fulano Cuantí para revocar sale Renan Chacaleza para revocar sale perdón sale el otro para revocar y después ¿qué hace? empieza una campaña artera en la radio en los canales para que buscar firmas van y van como dijo la señora negocian las firmas le dan billete y se quedan calladitos no que se perdió la firma no que no alcanzamos que le robaron las firmas los aquí que está politizado está atomizado hay con hay encuentros de opiniones tremendas ¿cuándo ganará este pueblo? ¿cuándo? lo que estamos seguros que Cañita nunca más puede ser alcalde por esa sentencia que ha recibido pero si pueden manejar gente si si pueden hacer campaña yendo a llorarle a la gente me quieren meter a Cachiche por favor manito Cumpita apóyame Cumpita apóyame Cumpita por favor Cumpita apóyame me quieren meter preso me quieren hacer daño están hablando mentira se colapsa el desagüe culpa de Cañita atropellan a alguien culpa de Cañita Cumpita me quieren meter preso apóyame y va a regalar vibra y llora así gana la elección así gana pollo gordo en San Juan Bautista siendo padrino va como plañidera a llorar cuando hay un muerto va al velorio a llorar lleva su pico y se pone se pone a llorar hay bautizo padrino ahí se pone a la chupeta así idiotizan a la gente para que puedan votar por ellos así lo hace César Carpio César Salazar Carpio en San Juan Bautista esa es táctica antigua de los apristas esa es táctica antigua vayan a Parcona que digan eso vayan a Tinguiña que apliquen eso no funciona solamente en los saquijes solamente en Santiago y solamente en San Juan Bautista ahí se aplica esa táctica que van con su bombito con su esto guayla bailando ahí pum se van con la gente en la parrillada en las pollas ahí están esa campaña se hace en los caceríos en la chacra en Pueblo Nuevo se hace eso ahí no está Freddy Condorí cómo está haciendo su campaña acaso con propuestas yendo apoyadas a las chupetas así así se van a tomar con la gente para que voten por ellos esa es la situación que se plantea amigos y vamos a seguir por lo tanto los saquijes ponme las imágenes para que la gente que recién nos sintonice y vea los saquijes se apresta a celebrar con grandes pilfarros de dinero con inflada incluida con el tal Pablo Pisconte que siempre infla trae artistas infla su socio de cañita para poder hacer fiestas infla lo que vale 10 mil soles le ponen 40 50 mil soles ahí está el robo ahí está la cutra y el pueblo va a emborracharse embriagarse cuando este pueblo huele a pestilencia pura con el desagüe colapsado amigos y la población bien gracias pocos son los que protestan pocos son los que reclaman y al que reclama es problemático no ese me odia me tiene cólera no esto no es tenerte cólera si no pasaría esto no se haría el comentario esto se presenta en los saquijes y están gastando una millonada de plata en vez de reparar este desagüe van a hacer la fiesta ya se gastaron un billete en la elección y coronación de las reinas ahí en el distrito de de los saquijes amigos bien estamos ahí esa es la situación despierta pueblo de los saquijes despierta el pueblo de los saquijes hasta cuando vas a soportar eso hasta cuando preguntamos nosotros hasta cuando preguntamos va a soportar eso el pueblo como esta quiere salir al aire o en interno ya después de la pausa que estoy trabajando ok si vaya ahí nomás ahí nomás tienen miedo se mueren de miedo cuando uno habla la verdad si es verdad lo que pasó en el colegio de Yauría es verdad o no es verdad o estoy mintiendo que me difamen pues que me denuncien por difamador no hubo una bronca ahí en el baño entre el hijo de Cañita y la querida porque tapar eso todo el pueblo de Yauría se ganó con el pase todo el mundo sabe y yo lo voy a tapar no sirvo para el cagüete para el cagüete se nace para el cagüete se nace y vamos a seguir no es una campaña vamos a seguir diciendo la verdad yo no tengo ningún interés en los aquí yo no voy a ser candidato en los aquí no voy a ser candidato al Congreso yo no estoy levantando a la gente por la alcaldesa para pedirle plata para pedirle dinero que contraten mi publicidad ahí tiene a sus perros que trabajan por 100 soles ahí están los Jonathan Ayauja los Raúl Soto aquellos que le dan un billetito y están ladrando bien cañón y pasan piola así es la cosa la gente denuncia nosotros somos una caja de resonancia de eco de esa denuncia vamos a la pausa regresamos con ustedes y seguimos más el tema de Carmen Felipe Soto se ha molestado y está amenazando denunciar a todos aquellos que están hablando mal de ella que miedo que miedo como le tiemplo cuando uno hace y dice la verdad cuando uno actúa con la verdad no tiene miedo a nadie porque nosotros nos cogemos de un artículo del código penal el artículo 137 del código penal el excesus veritatis es una es una nominación en latín excesus veritatis pruebas tú lo que dices con eso te traes abajo todo denuncia denuncia de difamación calumnia e injuria con el excesus veritatis Carmen Felipe Soto está amenazando a Jim Paul Huamán Alarco de Pisco dirigente del SUTED regional porque le saca todas sus perritas así como le hemos sacado nosotros y para Falcón hay que arreglar con Falcón yo no arreglo con nadie yo no quiero publicidad de esa candidata acá si venga una agencia publicitaria contratarme yo no recibo por ética por decencia nosotros las combatimos por actos de corrupción cuando fue directora regional de educación y ahora le mostramos las pruebas no me haga caso tras la pausa le mostramos las pruebas quien es esta señora Carmen Felices aquel autoproclamado de UPP Freddy Serna el caudillo el cacique el dueño del vientre de alquiler siempre eterno dirigente se trajo a la gringacha de candidata pausa regresamos la universidad privada San Juan Bautista convoca a docentes especialistas en derecho penal civil administrativo tributario y constitucional para la escuela profesional de derecho semestre académico 2021 requisitos tener título profesional de abogado registrado en SUNEDU grado de maestro registrado en SUNEDU experiencia laboral mayor a 5 años los interesados pueden presentar su currículum vitae documentado a la coordinación de la escuela de derecho hasta el 12 de noviembre carretera panamericana sur ex kilómetro 300 langostura subtanjaya dirección regional de transportes y comunicaciones de ICA muy pronto en Chincha la apertura de la oficina descentralizada de la dirección regional de transportes y comunicaciones de ICA Amigo Chinchano ya no tendrás que ir hasta ICA a tramitar tu brevete muy pronto todo lo podrás hacer aquí en Chincha examen médico examen de conocimientos examen de manejo y todo esto gracias al plan de descentralización del gobernador regional Javier Gallegos Barrientos moderno local equipos de última generación nuevo circuito de manejo muy pronto en Chincha sacar o renovar tu brevete será más rápido y más práctico ingeniero Javier Gallegos Gobernador Regional de ICA el futuro es ahora Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de ICA La Universidad Privada San Juan Bautista invita a sus egresados a participar del curso de titulación 2019-2 para optar el título profesional de abogado licenciado en administración de negocios contador público licenciado en psicología e ingeniero de computación y sistemas inicio de clases 14 de diciembre los interesados pueden ingresar a su cuenta de intranet opción prematrícula programación para titulación o dirigirse a la oficina de grados y títulos de la Universidad Privada San Juan Bautista carretera Panamericana Sur ex kilómetro 300 Langostura Subtanjaya ICA Universidad Privada San Juan Bautista más de 22 años preparando el camino paso aitt Amén 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es primero, Municipalidad Distrital de La Tinguiña Esbelta figura ella Sin tener cola de pez Ni escama sobre su cuerpo Una linda cholita y queña En sirena se tornó Esbelta figura ella Un saludo para nuestros amigos En Barcona que nos sintonizan Un saludo para Jorge Córdoba Hoy lo vi a Jorge Córdoba Privat después de mucho tiempo Mi amigo de infancia Lo he visto mal Mal semblante Está mal de su pierna Cogea al caminar Está en un proceso de evolución Está enfermo Nuestros saludos Nuestro reconocimiento A tu esposa A tus hijos Y también Que pronto te recuperes Lo encontré ahí Donde la cevichería Rosita Donde nuestro amigo Benji En la curva de Barcona Hoy día estuve en Barcona Me encontré con mucha gente Me encontré con Don Este Un pata que era cobrador de micro Hoy día tiene su mototaxi Mucha gente Caminé por el mercado Me vine hasta la curva a pie Conversando con la gente Falcón hay tal cosa Falcón hay esto Ya listo Vamos con la cosa Y llegué a la cevichería de Benji Dos de la tarde Un rico cabría Un sudado de cabría Benji es mi gran amigo Benjamín Trabajaba aquí en la esquina De la calle JJ Elías Y Ayabaca Había un restaurante Jatuchay Ahí empezó de mozo Después de ayudante cocina Y se hizo chef Hoy tiene una cevichería Bien concurrida Cocina rico y barato ¿Sabe cuánto está una Una cabría entera? Un sudado 25 soles Un ceviche 20 soles De pescado fino Hay cabría Lenguado Corvina Cojinova Véngase a Ica a comer 55 soles Un pescado frito En la choza náutica 70 soles Una corvina Un filete de corvina Frito a la plancha La corvina se come entera Para verle la cola Si es naranjo No Te dan Prato por liebre Dice que allá Son especialistas En ojo de uva O perico y lo convierten En cojinova No como por ahí Porque es muy caro Me fui a Parcona Un saludo para Benji Riquísimo Su leche de tigre Un saludo para ellos Bien Un saludo para la colorina Que nos está viendo Y a Lucho Ayauja Lucho Lo que has hecho está mal Gana tus votos Tienes condiciones Eres un líder Eres un luchador social Lo tienes Eres luchador Eres aguerrido Lucho Ayauja No hagas eso De ganarte unos votitos De salir a la marcha No hagas eso Conversa con la gente Baja Haz trabajo de campo Conversa con ellos Quiero ser congresista Por eso La hiciste bien De regidor en Parcona Enfrentado ahí Luchando O fiscalizando Denunciando Las malas cosas Ahí Ese es tu camino Lucho Ayauja Y mándame tu currículo Para leer Qué cosa Por qué quieres ser congresista Y qué es lo que te avala En tu vida Hablando de candidatos Al congreso Me llegan mensajes Ese Messinger ¿Ah? Dice Ah 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 Ya pues Ya Anda vete a dormir Anda vete a dormir Te digo que me estás escribiendo tonteras Anda vete a dormir Ok Bien Me dicen aquí En el whatsapp Dice Carlos Hay un trabajador Cesado en educación Y tienen cargatura Y cobra por recibo Por honorario Y esto es delito Por cobro indebido Mándame bien el dato Pues dime a dónde es Nada más A dónde Punto Vamos con Hablando de candidatos Al congreso Ayer hablamos de la señora Carmen Felipe Soto ¿No? La trajeron en Marrocada En Cadena La capturaron en Lima En Lima Provincias En Guaral La capturaron Por una requisitoria Que tenía acá Por malos manejos La trajeron Al banquillo Las acusados Estuvo dos días En la carceleta Detenida En Marrocada En Grilletada La trajeron acá Y me llamaron Falcón Anda Para que la entreviste Tómale una foto Yo soy a veces No me gusta hacer escarnio Del árbol caído Ya pagó sus culpas O está pagando No tenía Porque era una forma De burlarme de ella Consideré que era innecesario Ir a tomarle una foto O a filmarla Decirle Miren aquí está Esta corrupta No lo hice No lo hice Nosotros la hemos combatido La hemos denunciado Muchas veces Ordenó que nos sacan Del canal 41 Del Catalina Antes de irse Firmó una resolución Denunciándome a mí Destituyendo a mi hermano Y al director del Catalina Para que me saquen Al profesor Al profesor Que era director A Tazaico Firmó una resolución Destituyendo al director De San Luis Gonzaga Sin acta Respendiva Fraguando firmas Así se fue Vengativa Y hoy viene A leer en mente A pedir el voto Como candidata Al congreso Cuando no vive en ICA Por favor Vamos Con lo que Ha denunciado el profesor Alarco Lo está denunciando Porque lo está difamando En las redes sociales Pobrecita Candidata ¿De adónde? ¿Qué dice ahí Narro? Tú que lees bien ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí Lo que está Subrayado en rojo En el círculo? ¿Ah? Está inhabilitada ¿No? Tiene una sentencia Está inhabilitada Tiene una sentencia En primera instancia Quiere blindarse Quiere ganar El cargo de congresista Para que la blinden Y que se va Y pase piola Con la inmunidad parlamentaria Otra foto Ahí está la prueba Está inhabilitada De ejercer cargo público ¿Ah? La cesaron En su centro de trabajo Vamos con más ¿Eso qué cosa es Narro? No veo bien ¿Qué dice transparencia? Ya La otra foto Esta es la candidata Carmen Felipe Partido político Unión por el Perú La vez pasada Vino a postular Por el moradito Vino acá Hizo todo Que se iba a escribir La sacaron La sacaron Anularon La postulación De Julio Guzmán Y ella venía Como candidata No sé en Lima Cómo se metió Pero venía Como candidata Ya bajaba acá Como candidata En moradito Ahora viene por UPP No vive en Ica Esta señora Fue directora Fue directora Regional de Educación O sea, algún maestro Que sepa Lo que hizo En la región De educación Esta señora Con el aval A tener destaca A tener destaca A tener destaca A mucha gente De varios sitios Lo reasignaba Lo destacaba Aquí en Ica Y eso fue ilegal Y tuvieron que irse Eso fue un escándalo tremendo Trajo a seis funcionarios Entre ellos A un tal Douglas ¿Estoy hablando mal? Pásame la otra La otra foto Sentenciaron Está en apelación Pero está inhabilitada Esta señora No puede ejercer Cargo público Pero Está apunturando por Ica ¿Qué quiere? Inmunidad ¿Qué quiere? Protección ¿Qué quiere? Escudarse en una unidad Parlamentaria Para que no Pueda responder Por los actos Los actos que lo acusan Son gravísimos Con pena de cárcel Con internamiento En un penal público Así que No estamos hablando De cualquiera candidata No estamos hablando Que pobrecita es mujer Es una dama Se respeta Yo respeto a las damas Probas honestas Que tengan principios Éticos y morales Pero aquellos que vienen A usufructar A vivir Del fisco A vivir Del dinero público A poder Arremeter Contra una prensa Que denuncia Contra una prensa Que le dice sus verdades No pues Ese es abuso Esta señora Quiere ser ¿Y en qué partido? En el partido de Freddy Serna Aquel que dice Que es el único moral Que es la reserva moral Y metió una corrupta En su lista ¿Qué pasó? Te filtraron ¿Qué pasó? Llévas en tu lista Has hecho alianza Como vientre de alquiler A otro mal Allá no Ollanta Sino a Antauro A un asesino de policías Con el cuento de insurgir Cuando ya el gobierno De Fujimori Estaba débil Cuando Toledo Era presidente Quiso insurgir Matando a ocho policías En Adagüailas No es preso político Es un mil asesino Y tiene que pagarlas En la cárcel Ahora Lo sacan como A un elemento Que lo sacan Como gran Candidato A uno que consume Marihuana Que se vio que en el penal Consumía marihuana A ese enfermo De insurgición mental Lo quieren poner De candidato Lo han puesto de candidato Con el número uno ¿Para qué? Para que busquen la inmunidad Pues Ese es el tema Amigos Ese es el tema ¿Qué les parece? Vamos con más candidatos Vamos Vamos a mostrar Los candidatos Que se presenten ahí Hasta ahora Yo he pedido Al jurado Le he pedido oficialmente Que me entregue La relación De los candidatos Que se han inscrito No quieren Parece que no funciona bien Le está quedando Grande el cargo Será buen fiscal Será buen juez Buen vocal Este Miguel Ángel Herrera Un asqueño Que está acá Será buen juez Y todo Pero como presidente Jurado Queda largo El cargo Le queda grande No puede dar Una nota de prensa Con los candidatos Tiene que cargarlo En su página web Pues Del jurado Hasta ahora Tú entras a la página No encuentras Los candidatos Que se han presentado Yo hoy día Ofrecí Presentar la lista No hay Solamente está La de Lima Actualizada Todos los candidatos De Lima Y la tengo acá Son 22 páginas Pero de ICA No hay Dice El tema Esto de los Aquiges Carlos Hay un trabajador Cesado En educación Y tiene encargatura Y cobra Por recibo Por honorario Y eso es Un delito Por cobro Indebido ¿A dónde? Le pregunto yo Carlos Ese trabajador Es de la municipalidad De los Aquiges Dame el nombre Y yo mañana voy Y lo cacto ahí Nada más Nada más Es indebido Hacemos la denuncia Aquí ya hay que actuar Con denuncias Con fundamentos Ahí tenemos que actuar Ok Muéstrame las imágenes Por favor De los candidatos ¿Quiénes se presentan? Los que hemos captado En el FEI Ella es Ella es Caterin Jiménez Candidata de Somos Perú Por el número 4 Por ICA Fue Prefecta de ICA Fue militante Aprista Fue Prefecta por el APRA La puso el APRA Hoy está en Somos Perú Caterin Jiménez Otro candidato Vamos Ella es Lela Dueña Gameros Por ICA Es candidato De Acción Popular Con el número 4 Ahí estamos Lela Dueñas Pon ahí Ahí está Otro candidato De Acción Popular Juan Carlos Loyola Ese es pisqueño Quiso ser alcalde de Pisco En dos oportunidades Fue regidor Habla Bien Ahí está Ahí está Vamos Pasa otro Este candidato De Acción Popular Con el número 3 Este Roberto Montoya Beto Montoya Candidato más votado Por ICA Se llevó de encuentro Alvino Pau Carayino Ferrari Se llevó de encuentro A Nilton Al Nilton Guillén Que era Secretario General Regional De Acción Popular Se lo llevó de encuentro Con todo Ahí está Vamos Otro candidato Silvia Chávez De Acción Popular Con el número 2 Pisqueña Abogada Ahí está Candidata Por Acción Popular Son los cuatro candidatos Que tiene Acción Popular En su presentación Todos ellos militantes Ningún invitado Otro candidato Candidato de Lapra Atención Jorge Chávez Candidato uno Es Chinchano Fue jefe del PRONA Así es Después ¿Qué dice? Marilú Ticona ¿No? Ticona Con el número 3 Martín Casavirca De Pisco Pisqueño Y Giovanna Navarrete Número 4 Y Belén García No está No, no está No tiene plata Dice Como siempre se acostumbró Que le paguen las campañas Que los militantes Hagan su chancha Para poder inscribirla No la han puesto Se está guardando Para la elección grande ¿Qué vives esa gordita? Bien Vamos Otro Otro candidato ¿Qué más candidato Tenemos? ¿Esos son todos? Vamos con la encuesta Que aparece en los negocios De Ireso Estas encuestas Que han aparecido Huertas Me ha dicho Que es una encuesta Bamba Ha publicado Que le han Que le podemos creer A Huertas Ya salieron El negocio Las encuestas Ahí En primer lugar Gastón Medina Segundo Freddy Condorí Tercero Alex Pillaca Cuarto Esa encuestadora Ha lanzado esa encuesta Y ahora dice Que no lo han hecho ellos Que se la han copiado La han fraguado Este es el negocio Gastón Medina En primer lugar Me sorprende Me sorprende Condorí En segundo lugar Con 17% Pillaca Sin hacer campaña 15% Carlos Reyes Hablando como Cantinflas Va en cuarto lugar Con el 11% O sea Esos son los Supuestamente Hasta ahorita Los supuestos Congresistas De la República ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Esos son los Los Esos son los La encuesta Bamba Que dice Que le han fragado A Huertas Lo que pasa Que siempre sacan Esas encuestas Y luego Si pega La dejan ahí Si dicen No Y la gente Protesta No Me han fraguado Me han escaneado Me han copiado Mi logo Han puesto lo que quieran Yo hasta ahora No puedo hacer eso Bien Vamos con Vamos con Con más ¿Qué tenemos? A ver Otra Otro candidato Fiorella Congreso Marca el 3 Escribe Somos Perú ¿Quién es Fiorella? Es una licenciada En enfermería Fiorella Angulo Pariona Sí Candidata Con el número 3 Por Somos Perú Bien Y muéstrame a tu papá Mendieta A ver Ella es la esposa Fiorella Angulo Pariona La esposa del Chino Martínez Director Regional de Transporte y Comunicaciones Ahí está el Chino Martínez Ahí está Cuando fue candidato En Parcona Ahí está el Chinito Con su esposa Ella es Fiorella ¿Sí? Vamos con otra ¿Tenemos? Pásame de Mendieta Candidato del tren Con el número 1 Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva Candidato al Congreso Por Avanza País ¿Ah? Todavía faltan más ¿Ah? Más candidatos Falta Fabio Díaz Falta Fabio Díaz Va con el 2 Por el PPC Falta Richard Cifuente Va con el 2 Por Somos Perú ¿Ah? Son candidatos Que están En la arena política Se han inscrito Mañana vamos a buscarnos Como sea Vamos a ir A Este sector Del jurado nacional De elecciones Para Para poder Buscar nosotros La La Para poder Buscar nosotros Los candidatos Que van ahí ¿Qué tenemos operador? ¿Qué nos falta? ¿Ah? Ya no hemos pasado 11 y 5 ¿Y por qué no me pasa La voz Darro? ¿Qué pasa? Bien Ya vamos a la parte final Mañana nos comprometemos Tenemos tiempo Vamos a los aquíjes Al Rosario Tenemos tiempo Vamos a las vícolas Esas que están pelando pollo Por el lado de Por el lado del penal Por la Poruma De Cachiche Listo Vamos a estar en Parcona A ver El tema De la zona alta Que está Con un basural Mañana tenemos chamba Gracias por la sintonía Pase la voz Carlos Gustavo Falcón Guerra Está en el poder De la gente A través de Canal 35 De El horario de 8 a 10 Antes de ir Hay que aclarar una cosa Yo he contado ese tema De Cañita En lo que pasó En el colegio Nada tiene que ver La dirección acá Ni el colegio Fue un hecho fortuito Que se presentó Ahí en el baño Y punto Aquí no estamos acusando A la directora Al personal docente Jerárquico A los trabajadores No, no Es un tema fortuito Así que no llores mucho Ahí está el tema Nos vamos Gracias por la sintonía Un amigo de ustedes Carlos Gustavo Falcón Guerra Le dice Mañana 8 en punto De la noche Pase la voz Estamos aquí De lunes a viernes De 8 a 10 de la noche Y en las redes sociales Nos ve a través De El Poder de la Gente TV ICA Perú Hasta mañana amigos El Poder de la Gente 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 Porque Usted tiene el poder El Poder de la Gente Amnistía Tributaria 2019 Paga tus tributos, la tinguiña es primero Municipalidad Distrital de la Tinguiña Muy pronto en Chincha La apertura de la oficina descentralizada de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de ICA Amigo Chinchano, ya no tendrás que ir hasta ICA a tramitar tu brevete. Muy pronto todo lo podrás hacer aquí, en Chincha. Examen médico, examen de conocimientos, examen de manejo, y todo esto gracias al plan de descentralización del Gobernador Regional Javier Gallegos Barrientos Moderno Local Equipos de última generación Nuevo circuito de manejo Muy pronto en Chincha sacar o renovar tu brevete será más rápido y más práctico Ingeniero Javier Gallegos Gobernador Regional de ICA El futuro es ahora Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de ICA Sin tener cola de pez y escama sobre su cuerpo una linda cholita y queña en sirena se tornó desvelta figura a ella Sin tener cola de pez y escama sobre su cuerpo una linda cholita y queña en sirena se tornó desvelta figura a ella Sin tener cola de pez y escama sobre su cuerpo una linda cholita y queña en sirena se tornó desvelta figura a ella Sin tener cola de pez y escama sobre su cuerpo una linda cholita y queña en sirena se tornó desvelta figura a ella Si